que había tenido yo posibilidades, que había encontrado la primera vez en París y otra vez en Madrid y nos empezó a programar en España y así se fueron abriendo, digamos, contactos, posibilidades y de poco a poco yo fui generando paralelamente mis propias producciones, que me dieran más libertad, digamos, en el trabajo, me independizaba, porque a veces cuando uno trabaja con la Merita de Altar o con Barbosa, con el cuarteto sebrano, con las figuras, con Pugliese, por ejemplo, diciéndonos una gira con Pugliese muy importante en España y en Portugal, bueno, uno depende de estas figuras, digamos, son ellos el eje central del espectáculo, y bueno, yo tenía otras ambiciones en vista, quería realizar mis propias producciones y otro tipo de creaciones. Ernesto, ya que estamos hablando de nombres, ¿has estado con Atahualpa Yopanqui? Con Atahualpa no hemos participado en el mismo escenario, ¿no? Pero bueno, nosotros nos reuníamos en la casa de un argentino, con frecuencia, que también participaba, a veces estaba Raúl Barbosa, estaba también Jairo, que ocurría siempre, ¿no? Teníamos un amigo común, que era, creemos, ¿no? Udo Herrera, que es un hombre de teatro, él era originario de la ciudad de Arias, que hace muchos años que estaba instalado allá, y teníamos reuniones, él era un amigo de Atahualpa, así que Atahualpa, bueno, he participado, estaba en reuniones con el SENA, ¿no? SENA de amigos. Con él, con Jairo, con... ¿Con Piazola? Con Piazola, lo encontré en dos oportunidades, sobre todo cuando estaba Osvaldo Piro, trabajando en el Triturio de Buenos Aires, solía venir a escuchar a Osvaldo, a Osvaldo Piro, he estado con él en la sala, ¿no? En el Triturio de Buenos Aires, dialogando, con él, bueno, porque el Triturio de Buenos Aires era un lugar donde venía, digamos, mucha gente, ¿no? A veces estaba Mustaquí, a veces venía, venía también Barenboe, en ese momento Barenboe dirigía a la Orquesta Sinfónica de París, bueno, estoy divertido, ¿no? Había todo este tipo de gente que venía, a veces también caía, por ejemplo, Carolina de Mónaco, ¿no? Porque era un lugar, digamos, un lugar de mora en París, digamos. O sea, has tenido la oportunidad de bailar ante la presencia de alguna personalidad internacional destacada, ¿no? Mira, sí, sí, eso es lo que permite el tango, ¿no? Por empezar, por ejemplo, por ejemplo, cuando estaba en el Triturio de Buenos Aires, en esta gira, por ejemplo, una noche vino Víctor Masu, por ejemplo, que estaba el escritor, que estaba embajador en Bélgica, y, bueno, gracias a él, digamos, nos contactó con un teatro en Bélgica, en Bruselas, y, bueno, con él. Y después, por ejemplo, una noche vino el presidente de Portugal, Suárez, que, bueno, que siente pasión por el tango, un tipo que le encanta el tango a Suárez. Así que, bueno, nos vio bailar, y cuatro o cinco meses después recibimos una propuesta del embajador argentino en Lisboa, y, bueno, que organizaba, Suárez organizaba para el cuerpo diplomático una cena, digamos, una cena anual que organiza para el cuerpo diplomático, donde reúne el presidente de todos los embajadores de todos los países que están con sede en Lisboa, y Suárez le había sugerido al embajador argentino que nos invitara, ¿no?, a participar de esa cena, ¿no?, así que, bueno, digamos, por sugerencia de él, el embajador argentino nos invita, y, bueno, bailamos en esa cena con Magui, y, bueno, y también ahí, bueno, ahí se generó una relación con el embajador Paz, que vivía, que recibía ahí en Lisboa, y, bueno, se generaron otro tipo de presentaciones, por ejemplo, después organizamos con la compañía, estuvimos en el casino de Estoril, en Lisboa, y, bueno, todo un poco, a raíz de todo ese tipo de contactos y conexiones que uno hacía, ¿no?, claro. Ahora, eh, hablamos un poquito de la compañía, la compañía, este, ¿cómo estaba formada?, ¿con qué cantidad de bailarines, orquesta, cómo era? Mirá, nosotros, nosotros teníamos yo, y cuando comencé a producir nuestros propios espectáculos, trabajábamos con varias fórmulas, al principio, monté un espectáculo pequeño con tres músicos, una cantante, Ada Matus, que era la hija de Carlos Matus, ¿no?, la hija adoptiva de Mercedes Sosa, ¿verdad? Sí, sí. Y con un trío, bueno, la pareja de baile, que eso nos permitía trabajar en un lugar, por ejemplo, como otro trío de Buenos Aires, que, bueno, que no daba para más, ¿no?, no daba el punto de vista de la casa, no era rentable, digamos, tener un espectáculo con más de seis personas, ¿no? Después, por ejemplo, con un director de teatro argentino, que estaba, digamos, en el circuito, digamos, de las programaciones de obras de teatro, montamos, él montó una obra que se llamaba Tango Magbeth, que era una obra inspirada en la tragedia de Shakespeare, con tangos, que, bueno, que lo hacíamos con Maggi, bueno, que había textos, y, bueno, y abordábamos el circuito de teatro, pero, bueno, lo que más surgió, digamos, la cuestión también de los empresarios, por ejemplo, una necesidad del mercado, ya, por denominarlo de alguna manera, eran los, digamos, el espectáculo clásico argentino, ¿no?, es decir, con músicos, con cantantes, con bailarines, así que, bueno, monté, digamos, más que montar, hice una reposición de un espectáculo que yo había hecho ya en Rosario, que se llamaba Algo Más Que Tango, nada más que lo titulé Buenos Aires Tango, ¿no?, que eran, digamos, distintas facetas del tango, tango tradicional, contemporáneo, tango de los años 40, digamos, un cuadro folclórico, entonces, con este espectáculo de Buenos Aires Tango, digamos, que estaba compuesto mínimamente por 12 personas, más los técnicos, y fue con el que más trabajábamos, ¿no?, en un momento dado éramos más de 25, ¿no?, cuando hacíamos las grandes giras, porque había hasta 5, 6 parejas de bailarines, 6 músicos, 2 cantantes, más los técnicos, ¿no? Claro. Ernesto, yo quiero contarle a la audiencia que nunca te había visto bailar después del ballet Imágenes de mi Tierra, aquí en Rufino, y tuve la oportunidad de verte en una ciudad pequeña, pequeña, al lado de Aviñón, donde está el famoso puente de Aviñón. Sí, Campentras. Campentras. Campentras, sí. Claro, y bueno, vi la compañía bailar, 5 parejas de baile, la orquesta en pleno, y lógicamente el espectáculo, la primera parte de tango, me conmovió escuchar la comparsita a la distancia, me conmovió verte bailar a vos, y la segunda parte de folclore, donde realmente los franceses vibran, vibran al compás de la música argentina y al compás de la danza argentina. Realmente un espectáculo extraordinario, esto se lo cuento a la audiencia, un espectáculo extraordinario que realmente conmueve estando uno lejos del país de uno. Entonces, me imagino lo que debe ser para ustedes que están arriba del escenario, notar ese sentimiento por la danza argentina de un país que tiene otro tipo de cultura y que tiene otro tipo de idioma en sí, ¿no? Y de allí entonces la pregunta de qué público de todo el que vistes o ante el que bailaste en el mundo, ¿qué público es el que más has notado conmovido por la danza argentina? ¿Lo podés definir? Mirá, los públicos reaccionan de manera diferente según su cultura, ¿no? Según su cultura. Por ejemplo, cuando estábamos en Rusia y generalmente en todos los países del este, la gente permanece en total silencio durante todo el espectáculo, en total silencio. Entonces uno tiene la sensación, puede llegar a tener la sensación de que el espectáculo no gusta, ¿no? Pero bueno, cuando termina el espectáculo la gente se levanta, está de pie y aplaudiendo durante diez o quince minutos a veces y bueno, simplemente permanecen en silencio por una cuestión de respeto, son subculturas. A veces los pueblos que aparentemente nos parecen más fríos, como por ejemplo Alemania, que uno tiene la imagen que son los más demostrativos, ¿no? El público alemán es fantástico en cuanto a la reacción, digamos, va, digamos, a, a, con la predisposición, digamos, a, a ver el espectáculo, pero de buena manera, ¿no? Sin, eh, sin, sin, eh, prejuzgar de antemano lo que va a haber, ¿no? Es decir, de muy buena voluntad, ¿no? Y eso se manifiesta, que va a pasar un buen momento. Bueno, el público francés también, también, pero bueno, es un público más racional, analítico, realiza determinadas siempre observaciones, son más críticos, el público francés es más crítico. Pero en general, yo te diría que el, 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 el tango es, es un medio de expresión y de comunicación fantástico, ¿no? Porque, eh, eh, pasan todas las culturas, pasan todas las culturas. Bueno, nosotros hemos estado en Oriente, eh, como te decía, eh, hemos estado en Japón, eh, en países de distinta cultura, de cultura musulmana, eh, y la gente reacciona siempre bien, le encanta el tango, es un, digamos, es, eh, el tango, eh, eh, digamos, es, es una expresión que, eh, que solamente, solamente se puede comparar a lo mejor, eh, con el flamenco o con el jazz, es una expresión popular, pero al mismo tiempo de, que tiene, digamos, una calidad musical, la música de tango puede, eh, tranquilamente, también al mismo tiempo es música de concierto, eh, el lenguaje, digamos, del tango, de la pareja, eh, es un, es un lenguaje universal, porque en definitiva el tango es una, es un lenguaje de, 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 es un folclore, un folclore, digamos, urbano, de la gran ciudad, eh, refleja, eh, digamos, los distintos restores de ánimo de lo que puede ser un hombre y una mujer, que, bueno, una ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Nueva York o París, eh, hay muchos puntos en común, ¿no? Eh, eh, el folclore, pero al mismo tiempo, es, 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 tiene un, tiene un mensaje universal, ¿no? Claro. Ernesto, eh, el estado de ánimo, dijiste, este, yo me imagino, vos tenés la, tenés la posibilidad y, no sé, como diría, o, tenés, este, la oportunidad de, de, de bailar con tu señora, de bailar con tu, la, tu pareja es tu señora, este, eh, un poquito sobre el estado de ánimo de ustedes, porque yo creo, que, eh, yo los conozco a ustedes dos y, y se llevan por demás de bien, pero en cualquier pareja siempre hay algún rocecito, ¿qué pasa, este, cuando uno tiene que expresarse con el cuerpo en un escenario, este, con esos distintos estados de ánimos que puede llegar a tener la pareja en ese momento? Sí, yo, bueno, a veces me sucede que las parejas de tango, a veces, bueno, terminan, eh, eh, transformándose, digamos, en, eh, formalizan, digamos, de alguna manera la relación de pareja, eh, se da caso que no es así, se da caso que no es así, bueno, fue nuestro caso, ¿no? Al principio, porque durante bastante tiempo simplemente éramos pareja de baile, ¿no?, durante varios años, eh, pues, bueno, formalizamos, eh, nuestra relación de pareja, eh, tiene aspecto positivo porque, bueno, hay una cierta comprensión, eh, un cierto entendimiento, pero, bueno, también, y, en algunos casos, eh, tiene ese aspecto también que no lo son tanto positivos, ¿no?, negativos, porque uno, bueno, si hay, digamos, un problema a veces en la pareja, eh, puede ser un problema también a veces que tengamos entre nosotros o puede ser un problema que tengamos con nuestra hija, ¿no?, puede llegar a repercutir en nuestro trabajo, puede llegar a repercutir en nuestro trabajo. Entonces, bueno, hemos tratado de manera racional, eh, separar, ¿no?, no lo que es la vida de pareja, lo que es los problemas de la casa, los problemas de nuestra hija, ligado al trabajo. Claro. Pero, bueno, no es fácil, no es fácil, no es más fácil, lo que pasa también como toda pareja a veces por momentos difícil. Pero, bueno, hemos continuado, pero pasa esto otro también, que en las parejas de tango llevan muchos años hacer un lenguaje, es decir, uno a través de los años, los ensayos, el trabajo artístico, digamos, se obtiene, digamos, una cierta precisión, una cierta coordinación en los movimientos, un cierto entendimiento que, bueno, que no se logra de la mañana a la noche, es fruto a veces de años de trabajo, ¿no?, de horas de ensayos. Entonces, bueno, también, eh, ella es nuestro capitán, ¿no?, tratamos de cuidarlo, ¿no?, porque también, eh, nosotros no hubiéramos podido hacer lo mismo si nos hubiéramos separado, ¿no?, artísticamente, eh, hemos logrado bastantes cosas en el plano artístico, porque, bueno, hemos estado juntos, ¿no?, y, bueno, nos complementamos, porque a veces en una compañía como la que teníamos en un momento dado nosotros 25 personas, eh, yo a veces me ocupaba, digamos, de ciertos aspectos de la compañía y ella de otros, ¿no?, porque están en medio de los ensayos, está la parte administrativa, está la relación con los empresarios, está, para resolver las cuestiones de, 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 de los pagos, mismo, si uno no todo hace directamente, delega en persona, a veces tenemos gente que nos ayuda, ¿no?, en la contabilidad, en la parte administrativa, pero, bueno, es necesario controlar, ¿no?, entonces, bueno, nos relegábamos, nos hemos relegado a la tarde, hemos tenido también una, una sociedad de trabajo, ¿no?, una sociedad de trabajo. Ernesto, eh, ustedes fueron precursores, de acuerdo a toda la charla que hemos tenido, yo entiendo que son precursores de, ¿hola?, ¿hola?, ¿sí? Sí, te escucho muy bajo, Jorge. Eh, te decía que ustedes son precursores de, de la pareja de baile del tango, eh, en todo este, este mundo europeo, de París, de, 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 de Oriente, y, también, este, el hecho de tener una orquesta, una compañía, me llama la atención. Porque, eh, es muy difícil que una compañía de baile tenga una orquesta, ¿cómo es esto? Sí, 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 pasa así, eh, es que, eh, los, los, no, eh, los espectáculos de tango, eh, aquí en, en Europa, eh, la, digamos, la demanda, la, 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 el deseo de la gente es escuchar las, las orquestas ligadas al baile. Y, eh, y, bueno, el hecho de tener músicos en vivo, en directo, eh, no es lo mismo que trabajar, por ejemplo, con una banda. Qué grande. No, 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 no es lo mismo si, bueno, si tiene una, si uno está trabajando con bandas, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, en, en, nosotros hemos, digamos, ha constituido, eh, en algo esencial, digamos, el hecho, por ejemplo, de, de darle importancia a lo musical. Porque hay, en, en Francia, digamos, en todo lo que es programación teatral, en la zona de los, en los teatros, donde se programan conciertos, la, eh, la gente está acostumbrada a ir a escuchar música, ¿no? A veces música clásica, música de jazz, buena música, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos logrado, tratado de hacer, es, digamos, que, eh, bueno, yo eso, lo, muchas cosas obtuve porque estuve durante más de 15 años trabajando en Montilón y con, con nosotros, ¿no? Yo lo hacía venir de Rosario y lo hacía quedarse aquí en, en, en Francia durante meses, ¿no? Eh, que me dirigiera a los abelos, que me dirigiera a los músicos, eh, porque, bueno, el cuarteto, el quinteto, a veces el sexteto solo, ya era, digamos, un concierto. Claro. Y, bueno, si a ellos nosotros le agregábamos, digamos, un, la parte visual, el aspecto coreográfico, sumado a la, digamos, a la iluminación, eh, digamos, un vestuario adecuado, digamos, eh, lo grabamos, eh, un espectáculo integral, ¿no? Claro, claro. Nosotros hemos avanzado, sobre todo, fundamentalmente, en lo que va de Francia hacia, en general, en Europa, los espectáculos a través de la música y el baile. Cuando íbamos a España, generalmente, eh, los empresarios nos solicitaban que agregáramos el cantor. Porque en España, así es, de que el, el... Ah, por el idioma. En España el cantor es importante, ¿no? Porque, bueno, se entienda las letras del tango. Por el idioma, claro. Aquí en, en esta parte de Europa, el cantor tiene un rol mucho menos importante de lo que es en, en nuestro país, o lo que pudiera ser en España, ¿no? Ernesto, nombrame tus músicos A ver Mirá, además de Motironi Estaba Luis Rizo Que bueno, Luis me acompañó durante muchos años Durante muchísimos años Faleció hace un tiempo Luis es la generación de Daniel Vinoli Mozzalini Que estaban en Buenos Aires Un excelente guitarrista Él es el hermano de Raúl Rizo Que es el actor Raúl en muchas oportunidades Vino a París Y nos supo acompañar también Acompañar al hermano Y nos acompañó a nosotros Después estaba Supo venir durante muchos años Javier Martínez Lorré Que dirige la Orquesta Municipal de Rosario Que era el músico, el pianista que trabajaba con Chollo Trabajó también durante muchos años Hace Hugo Crotti Que Crotti era de Rufino Oteña Oteña Ovolujilay Violimista que fue durante muchos años Integrante de la Sinfónica del País Últimamente también estaba trabajando con nosotros Alfonso Passin que es un chico violinista y guitarrista de la provincia de Buenos Aires de Bahía Blanca ha trabajado en franceses también con nosotros Hubertizier bueno, Bárbara Barassi bueno, Fernando Paz una serie de músicos porque a veces bueno, fueron muchos años, a veces un músico estaba ocupado porque bueno, nosotros la compañía funcionaba cuando estábamos a giras a veces bueno se daba la casualidad que bueno, justo cuando comenzábamos una gira uno de los músicos estaba ocupado en otra con otro grupo y debíamos reemplazarlo Ernesto, hoy hoy ya en este momento estás un poco diríamos un poco retirado en cuanto a los espectáculos en sí diríamos a la periodicidad que tenías antes de los espectáculos y qué estás haciendo ahora mirá yo la compañía digamos dejó de funcionar ya hace unos cuatro años es decir, dejó de funcionar hace unos cuatro años porque me implicaba yo hacía un esfuerzo enorme para digamos me implicaba estar 24 horas sobre 24 horas prácticamente porque estaba en las giras y preparabas y volver de las giras y yo bueno durante los últimos no los primeros años pero digamos desde el año 93 94 esta parte durante casi más de 20 años como yo producía los espectáculos tenía que cumplir varias funciones ser todo el armado y era responsable de las producciones así que además tenía la parte coreográfica tenía que participar al mismo tiempo en los espectáculos tenía varios poderes que asumir entonces bueno para mí fue hice un esfuerzo un gran esfuerzo durante estos últimos años si bien bueno yo nunca me ocupé de defender la compañía porque yo eso lo delegaba a los empresarios el empresario que teníamos en Italia el empresario que teníamos en Francia o en España pero bueno la producción en sí misma me implicaba mucho trabajo así que hace unos años digamos dejé porque habíamos llegado un momento dado que los empresarios se apoyaban digamos en la crítica o en la prensa que nosotros veníamos obteniendo durante los años que habíamos estado en Europa ¿no es cierto? que bueno que era en general positiva entonces generalmente nos vendían cada vez como una compañía de digamos de mejor nivel de mayor prestigio y al mismo tiempo y digamos por otros motivos de políticas culturales en Europa o por el ingreso de nuevas compañías mucho más económicas digamos las condiciones de trabajo empezaron un poco a disminuir los precios de digamos que nos pedían más reducciones en 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 el presupuesto de la compañía en fin entonces bueno yo dije voy a cortar porque ¿qué pasa? si yo bajaba empezaba a bajar los precios tenía que bajar la calidad del espectáculo porque tenía que empezar a contratar músicos de bailarines digamos de menos talento de menos condiciones entonces iba iba a bajar la calidad del espectáculo entonces me dije bueno hasta acá llegamos ¿no? como nosotros fuimos siempre una compañía privada digamos yo nunca tuve ayuda del estado francés ni del estado argentino entonces bueno al mismo tiempo nuestra compañía tenía que ser tenía que tener nivel ¿no es cierto? de decir porque no no podés desfragar esas expectativas digamos que que se crían cuando vos presentás porque bueno te venden digamos ofrecen hacen determinadas si quedan determinadas expectativas porque bueno los empresarios la prensa misma ¿no? la genera ¿no? sí, sí, sí y después no responder a esa expectativa porque bueno va disminuyendo la calidad de los espectáculos ¿no? de todas formas de todas formas alguno que otro espectáculo individual con Magui o con algo ¿hacés? no, no sí he seguido continuo continuo pero bueno de manera puntual digamos a veces trabajo con formaciones más chicas y bueno en estos años también digamos estudiaciones para la ciudad de Virgo para para la región que sería el equivalente de la provincia ¿no? acá la provincia en nuestro país la región acá de Isla de Francia que se denomina que rodea país la región y como en este caso está la municipalidad y unas municipalidades decíbanme me han pedido a veces organizar eventos festivales sobre el tango y bueno lo he organizado ¿no? me he abocado a ellos porque bueno eso también lo había hecho ya muchos años estando en Rosario en la fundación Astengo le cuento la audiencia digamos Ernesto le cuento la audiencia que bueno que la he volcado luego acá ¿no? si este ya que hablás entonces de que las autoridades allí o alguien te invita vos tenías un sueño en su momento contémosle a la audiencia que el lugar donde vivís justamente con Francia es por eso que es una confluencia de ríos este justamente en ese lugar y hay muchas embarcaciones que están allí este paradas y vos tenías un sueño que las autoridades no te lo permitieron el sueño era contalo vos si no había un proyecto en su momento que estaba ya estaba en marcha digamos confluencia la capitán nacional de la la capitán nacional de los ríos fluviales ¿no? de la navegación perdón de navegación fluvial y hay un museo este museo nacional está aquí ¿no? y y hay digamos embarcaciones sobre en la ciudad porque está en una ciudad que está sobre el Sena sobre el puerto digamos hay embarcaciones donde la gente vive sobre las embarcaciones ¿no? es característico por ese motivo también con Flam ¿no? una ciudad de de marineros por decirlo así toda la gente que ha sido marinero que trabajaba en embarcaciones fluviales vive sobre los barcos y bueno la idea era crear sobre un barco una una tanguería ¿no? que que estaba el proyecto ya se llamaba fluvial tango y bueno por diversos motivos políticos en fin no te dejaron no prosperó porque bueno a veces como sucede en los partidos políticos ¿no? yo no estaba en la buena línea ¿no? una pena Ernesto ¿has recibido últimamente alguna invitación? mejor que en este momento te estoy escuchando muy muy bajito a ver ahora si me escuchas mejor Ernesto ¿me escuchas mejor? un poquito mejor si te estoy escuchando un poco bajo pero te escucho no se le estará haciendo la carga al teléfono que tenés ¿no? pero vos me estás escuchando bien a mí ¿no? no si yo te escuché perfecto Ernesto te decía ¿has recibido algún tipo de invitación o algún contacto con algún productor acá de Argentina para venir hacer algún show de tango vos? si mira eh tú me habías propuesto una de las las empresas con las que fui a a a a a a Rusia la primera vez ya es a la persona que dirigió en ese momento la la empresa Nelly Skrial que que actualmente está en la se ocupa de la entre otras cosas de la programación ahí en el Luna Park pero bueno ella me propuso de hace un tiempo bueno si yo venía con un espectáculo de tango una una fórmula así reducida de digamos de programarlo en el centro cultural Borges está por un lado la proporción de Nelly que bueno que yo no por motivo a veces familiares y bueno también hemos tenido algunos problemas pequeños problemas de salud Maggio yo nos hemos encontrado el momento adecuado para para llevar a cabo ese proyecto y pues hay otro proyecto también que que cada vez que voy a Rosario me me siempre me lo realiza que de de Pepe Grimolisi que es un empresario Rosarino que bueno que es un empresario importante Rosario de bueno de de producir el último espectáculo que yo hice que lo que hicimos sobre todo en Italia que tango historia de amor y muerte donde hay un cuento de Borges me propuso producir ese espectáculo y bueno producirlo ahí en Rosario él y pero bueno tengo que venir a instalarme en Rosario tengo que venir a instalarme de dos o tres meses y bueno y montar el espectáculo ¿no? con gente con bailarines con con músicos de allí y y bueno como él tiene bueno una serie de contactos está habituado a hacerlo ¿no? porque hay muchos números de capital federal números importantes y tranquilamente no no podría ser trabajar en nuestro país a veces en Córdoba en las grandes capitales ¿no? en Mendoza pero bueno tengo que venir a instalarme bueno pero aquí en el país dos o tres meses quizás lo haga quizás lo haga claro bueno entonces entonces yo digo que deberían pero bueno yo no hablo mucho de los proyectos porque a veces cuando uno más sabra de los proyectos menos 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 se cumple ¿no? Ernesto pero yo debería decir que se deben como se dice vulgarmente alinearse los planetas estos planetas serían Buenos Aires Rosario y Rufino si seguramente si podemos hacer algo en Rosario en Buenos Aires seguramente lo vamos a hacer en Rosario y lógicamente debíamos la manera de de hacerlo también en Rufino ¿no? bueno sería sumamente emotivo ¿no? yo también quiero aclarar a la audiencia que al ratito aclaro algo que no tiene en sí fácil el panuncio ¿no? no tiene en sí fácil porque fue difícil convencerlo de esta nota un tipo de perfil bajo un tipo reservado pero a la vez abierto hace una hora y media que está hablando abierto un tipo que mantiene que mantiene siempre una línea la ha mantenido siempre la línea de conducta desde que nos conocemos hasta hoy y yo quiero agradecerlo enormemente porque ya estamos en condiciones de cerrar esta nota agradecerlo enormemente por haberse dispuesto haber contado cuestiones que a veces son muy íntimas para él y como dijo en principio lo cierto muy fuertes con mucha nostalgia y con mucha pasión agradecerle y a la vez bueno decirle que los rufinenses estamos todos esperando que ese espectáculo con el cual nos representó en todo el mundo de la manera como la contó recién venga Rufino venga Rufino y podamos gozar y a la vez valorar como realmente debemos valorarlo como un embajador del tango y del folclore que nos representó a todos los rufinenses en todo el mundo Ernesto te invito a que saludes a la audiencia le doy el último pase a Juan Carlos te agradezco mucho y estoy a tu total disposición no soy productor pero una solita podemos hacer para que como siempre te dije podamos tenerte en un escenario de Rufino mira Jorge yo simplemente te quería te agradezco la la invitación al programa simplemente quería decirle a nuestros amigos a a a a la audición no no sé a la gente que nos estaba escuchando a vos a Juan Carlos que bueno hay gente no es cierto hay una categoría de personas que apegada a sus propios lugares que son fieles al sitio donde nacieron y y y que y que residen en la ciudad como es tu caso como el caso de Juan Carlos no es cierto y están aquellos que se han ido como es mi caso y como muchos otros ¿no? pero bueno los de esta segunda categoría digamos los que se han ido no porque se hayan ido ¿no es cierto? no quiere decir que no sigan apegado a a la ciudad tanto como los primeros como los que se quedaron ¿no? los vínculos los afectos están siempre presentes en uno como te decía en un comienzo el pasado siempre nos está esperando a la vuelta de la esquina nos hace recordar nuestra niñez nuestra adolescencia en la ciudad y la segunda cosa que te quería decir es que durante muchos años mi madre digamos se encargó de enviarme a veces siempre el diario La Tribuna el Sembrador el diario Noticias digamos ella se ocupó de alguna manera de que el cordón en biblical digamos siguiera funcionando no solamente con mi familia sino con la ciudad ella me mantenía informada y bueno yo creo que ahora con tu programa de alguna manera estás cumpliendo ese error ¿no? es decir permitís a los que están fuera de la ciudad mira si si viene a nuestro propio país ¿no? como te decía en un principio creo que el que vive en Buenos Aires también vive en otro mundo que bueno que el cordón en biblical sigue funcionando y bueno y vos colaborás enormemente para ello ¿no? con tu programa gracias por todo Jorge y gracias a Juan Carlos y bueno y espero hasta pronto Chao Ernesto saludo a toda tu familia Bueno Ernesto muchas gracias nuevamente y antes que me olvide para que había anotado un apunte que omití decírtelo antes tenés especiales saludos de Marita Volanterio y tenés especiales saludos de toda la promoción 73 Ah bueno no quiero nombrar a ninguno en particular para no olvidarme ninguno de ellos pero están todos pegados a la radio así que un abrazo Ernesto muchísimas gracias y te agradezco nuevamente por por la muestra de afecto de estima y la generosidad de 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 todos ¿no? de tu parte y de todos los que han participado en el programa hasta pronto muchas gracias Ernesto saludo a Magui un beso grande chao 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 chao